¿No vale más que para comer? ¡Hola! Arriba, abajo, a mi novia le desuelve bajo, abajo, arriba, arriba... Tengo unos hijos majos, buenos, trabajadores, y una mujer estupendísima, eso es lo mejor que tengo, mi mujer, y estoy orgullosísimo de la familia que tengo. También una satisfacción tremenda, el criarlo y el que ahora se case, aunque ahora lo vamos a echar de menos, porque acostumbrado a tenerlo en casa y ahora de la noche a la mañana se nos va, pero bueno, así es la vida, hay que cogerla como viene. Esto es ley de vida. Antes nos hemos ido nosotros. Para mí mis padres son todo. Mi madre y mi padre, pues... y después las abuelas. Y gracias a ella, pues... tengo todo lo que tengo. Y gracias a mi padre, a los dos. Y me han ayudado bastante. Que no sé cómo se lo voy a pagar. Con cariño. Con mucho cariño. Me gusta la familia que me ha tocado. Son lo que... Mis padres son los que me han dado todo. O sea, lo poco que tenemos ha sido gracias a ellos. Y ellos han luchado por nosotros y han dado no mucho ni poco más que todo lo que tienen. Que no es más el que más da, sino el que da todo lo que tiene. Y ellos han dado todo por... No por mí. O sea, por mis tres hermanos. O sea, los tres que somos. No solo por mí. ¿Quieres un ejemplo de hijo hijo mío? Que te quiero mucho. Mis padres son lo principal de todo. Y orgulloso de los padres que tengo. Y orgulloso de los padres que tengo. Mi abuela Conchi ha sido mi segunda madre. La figura de los abuelos para mí es fundamental. Cuando falte mi abuela Conchi no sé... No sé qué me va a pasar. Me tengo que hacer ya la idea de que se está haciendo ya mayor. De la alegría que tengo. De la vestida. Porque en todos los sitios que ha estado la han adorado. Y particularmente, es que de mí, como esté mal templada, que he estado mala. Sobre lo de mi marido. Yo estoy pendiente. Aguela, ¿qué haces pasar? Aguela. Y todo eso. Dos. Se ve. Todos nos estamos, pero... Lo vamos a hacer. La vida es así. Cuanto hubiese gozado Delicidora también Los dos les gustaba mucho La fiesta y el salir por ahí La fiesta no me quiero El vino de los huevos A mi novia le gustan los albálicos